Música Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy os traigo para hacer unos pastelitos de manzana individuales Os digo los ingredientes Aquí tenemos dos huevos Un sobre de azúcar avainillado 80 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla Ya hace un ratito que lo he sacado de la nevera 260 de harina de trigo Dos manzanas Una será para decorar Y la otra será para triturarla con todo Y lleva una cucharadita de levadura química Pero como no tengo Le podéis poner una cucharadita de este tamaño De bicarbonato O como yo en este caso que le voy a echar sal de frutas Recordad que hice un pan y me salió estupendo Y bueno, pues esto como ya lleva Pues lleva bicarbonato Bicarbonato, perdón, ácido tartárico Bueno, saca harina Bueno, que va muy bien Ya os digo, eh Resulta muy bien Para cuando no tenemos levadura, por ejemplo Bueno, pues lo vamos a hacer Yo lo voy a triturar todo la Thermomix Pero cualquier procesadora Cualquiera La mini primer mismo La cuestión es que va a ir todo triturado Menos esta manzana Pues venga, vamos allá Ya lo tenemos todo dentro La margarina, la mantequilla Perdón, la he puesto un minuto en descongelar En el microondas Y nada Vamos a elegir, por ejemplo Pues vamos a ponerle unos A ver, que quede bien trituradico Unos tres minutos Y lo vamos a poner al cinco Ya tengo aquí la mezcla Y la manzana cortada Chiquitita Lo hago así a cuadritos Porque, claro El molde que tengo Son muy chiquititos Y con un minuto y medio Yo bastante Para que se mezclara todo bien ¿Veis? Es muy densa Muy densa, eh Pero queda riquísima Ahora ya tengo aquí preparado Donde lo voy a hacer Y le he puesto Un poquito de aceite de oliva Y un poquito de harina Y lo iremos rellenando Con una cuchara Iremos poniendo en todos los huequecitos Con esta cantidad ya habrá bastante Pues van a subir Bien Iremos colocando Y le iremos poniendo Unos trocitos así de manzana por encima Y ahora cuando lo tengamos todas Le echaremos un poquito de azúcar Por encima Y lo llevaremos al horno Ahora os lo enseño todo Y os digo el tiempo Ya las tengo todas colocadas Ya les he puesto toda la manzana Y un poquito de azúcar A cada uno por encima Tengo el horno a 200 grados De arriba y abajo Con aire Y cuando las ponga Las pondré en el centro del horno Lo bajaré a 180 grados Y yo luego os digo El tiempo que lo he tenido Y después de 12 minutos A 180 grados Como os dije Aquí tenemos Las tortitas Mini tortitas de manzana Miren Deais unos golpecitos así Y ya se flojan solas Ahora os enseño Cómo están por dentro Y después de 12 minutos Tal como os dije A 180 Aquí tenemos el resultado Están Están preciosas Mira que bonitas Ha quedado Vamos Mirad Qué cosa más mona Son como magdalena Pues igual Y vamos a cortar una Por la mitad Como os he dicho Para ver cómo están Por dentro Bueno Están Bueno Os lo digo ahora Buenísimas Riquísimas Os animo a que las hagáis Porque os van a gustar muchísimo Bueno pues Hoy me despido Con esta dulce receta Muchísimas gracias Hasta mañana Adiós